Buenos días. Bienvenidos a la presentación del estudio de demografía médica en Castilla y León que ha realizado el Consejo de Colegios Oficiales de Médicos de Castilla y León. Le doy la bienvenida al consejero de Sanidad, al presidente de la Organización Colegial Nacional, al secretario general, al gerente del SACIL, al presidente del Consejo Económico y Social, a los portavoces de los grupos parlamentarios, del grupo popular, de Podemos, de Ciudadanos, del grupo mixto, también a la portavoz de la Comisión de Sanidad del grupo socialista y también a los portavoces y miembros de las comisiones de las Cortes de Castilla y León, a los gerentes y directores médicos de los hospitales y de las áreas de atención primaria de las diferentes provincias, de las nueve provincias de Castilla y León, a los presidentes de los colegios de médicos de todas las provincias de Castilla y León, que también están entre nosotros, a los representantes de las sociedades científicas, a las juntas directivas de los colegios de médicos de Castilla y León, a otros colegios profesionales, a los sindicatos y también a otros representantes de agentes sociales, de medios de comunicación que están con nosotros. Bienvenidos a todos. También he visto algún diputado nacional que está entre nosotros y creo que demuestra el interés que para todos ustedes y para todos los que estamos aquí tiene este estudio que vamos a conocer hoy. Un alto interés y yo, por lo tanto, le voy a ceder en primer lugar la palabra al presidente del colegio de médicos y que es el impulsor de este estudio, José Luis Díaz Villaric. Muchas gracias, presidenta. Excelentísimos y justísimas autoridades. Tengo que agradecer en primer lugar, indudablemente, a la presidenta de las Cortes que nos ha permitido estar en este marco, que creo que es el marco donde tenemos que presentar y donde presentamos el trabajo que hemos desarrollado durante más de dos años. Primero, tengo que disculpar, porque así me lo ha pedido también el propio presidente de la comunidad que me ha mandado una carta diciendo que no podía ir, venir en este momento, también al presidente del Consejo Consultivo, Mario Milibia, y a los decanos de las universidades, de las facultades de Medicina de Salamanca y de Valladolid. Un acto como el que estamos haciendo con el auditorio que tenemos yo no lo conocía y creo que no se ha hecho ninguno en España. Creo que, como ha dicho la presidenta, no falta nadie, no falta nadie que tenga algo que decir, tanto en la representación, como en la dirección, como en la gestión y como en las leyes que se tienen que sacar para intentar solucionar los gravísimos problemas o dar soluciones a algo tan importante como la salud y, en definitiva, la sanidad. Soy presidente del Consejo General de Colegios de Médicos de Castilla y León. Bueno, los colegios de médicos son corporaciones de derecho público que no solamente defienden a la profesión, sino que tienen una obligación por ley, que es defender a los ciudadanos. Por eso estamos aquí y por eso hemos hecho lo que hemos hecho. Y, además, lo hablamos hace un momento en el despacho con la propia presidenta y con el consejero, el presidente del Consejo General de Colegios de Médicos, no hay otra organización que deba de hacer y que haga lo que nosotros hemos hecho. El Consejo General de Colegios de Médicos de Castilla y León y de España, en particular el que yo presido, apuesta claramente por una sanidad pública y de gestión directa. Eso es como es. No quiere decir, también, y aquí están, los dueños y gerentes y representantes de clínicas privadas y de sociedades de medicina concertada y libre y privada, que colaboren y participen en el desarrollo y en el beneficio de la salud de los ciudadanos. Pero nosotros somos una organización que apostamos claramente por una sanidad pública y, además, universal y gratuita para todo el mundo. Por lo tanto, el Consejo General de Colegios de Médicos está aquí, es justamente para eso. Llevamos casi dos años trabajando en este proyecto. Y yo tengo que agradecer, y no puede ser de otra manera, el trabajo que han desarrollado todos los presidentes, todas las juntas directivas, que están aquí las permanentes de todas las juntas directivas de los colegios de médicos de Castilla y León y los trabajadores también. Ha sido un trabajo difícil. Además, viene en un momento especial, un momento donde la sanidad está en candelero, donde vemos que existen o que parece existir todos los problemas del mundo. Después los vamos a ver y después sacaremos unas conclusiones e intentaremos, desde un punto de vista estructural, decir o lo que pensamos para solucionar el problema que tenemos. Y este estudio, además, lo que intentamos es, con estadísticas puras y duras y con datos, clarificar la situación actual y futura del colectivo médico. El colectivo médico, indudablemente, sin querer decir nada de otra manera, es el eje fundamental del sistema sanitario. No acaba aquí lo que estamos haciendo en este momento. Y ya lo verán ustedes cuando escuchen lo que vamos a presentar. Después todo esto lo vamos a presentar provincia por provincia, porque Castilla y León son nueve provincias y existen diferencias importantes y variopintas entre unas provincias y otras. Y este mismo estudio lo presentaremos provincia por provincia, con todos los agentes sociales correspondientes, para que sepan qué nos pasa a cada uno de nosotros. Esta comunidad no es una comunidad uniprovincial, y esta comunidad, como alguna otra, como en Andalucía u otras comunidades, tienen temas específicos y especiales. Por eso queremos explicar las diferentes situaciones. También adelanto que el propio Consejo presentará en breve una jornada sobre asistencia sobre el tema de atención primaria y atención de hospitales, porque sí tenemos mucho que decir también de la situación en la que estamos. Y termino agradeciendo enormemente lo que ha hecho el presidente de Segovia, Enrique Aguilaver, que aquí está presente, porque esta ha sido una idea que ha partido de todos nosotros, pero el trabajo de campo y el trabajo especial lo ha hecho él, que ha sido un trabajo ímprobo, y que él va a presentar también a la persona que nos va a explicar a todos el trabajo que se ha hecho. Por lo tanto, muchas gracias, Enrique, y tienes la palabra para hablar. Muchas gracias. Presidente de las Cortes de Castilla y León, consejero de Sanidad, presidente de la Organización Médica de la Colegial, portavoces, procuradores, autoridades, señoras y señoras, bienvenidos. El estudio demográfico está sustentado en un registro de 15.000 médicos. Y es la totalidad de los médicos que hay en Castilla y León. Y esto está motivado porque para trabajar de médico es obligatorio estar colegiado en el lugar donde ejerce la actividad asistencial principal. Y esto nos permite el tener, saber, quiénes son los jubilados, quiénes son los que están en activo. Los que están en activo, si trabajan en instituciones privadas, si están en instituciones públicas o trabajan en los dos ámbitos. Pero el registro, lógicamente, tiene otros campos necesarios para llevar a cabo un estudio como el que me ha llevado. Lógicamente, la edad, el sexo, el ámbito, etcétera, etcétera. Pero, además, el registro tiene una peculiaridad. Y es que es un estudio, es un registro dinámico. Todos los días se sincronizan. Las nueve provincias mandan los datos a un registro central. Y esto es importante, dado que nuestro colectivo, muchas veces, pues los médicos cambiamos de lugar o cambiamos de puestos de trabajo. Y eso hace difícil el tener controlado a todos estos 15.000 registros que tenemos. El que sea dinámico nos permite el poder hacer análisis periódicos que nos van a venir muy bien para ver la tendencia y cómo va en la predicción que hemos realizado en este momento. A ver si hemos acertado o nos hemos desviado en cuanto a lo que se nos va a presentar. Esto nos va a permitir, y por eso pensamos que sí que es una oportunidad y poder colaborar con la Administración, nos va a permitir saber en qué centro de salud o en qué servicio cualquiera en Castilla y León se está encendiendo el piloto rojo o ya se ha encendido el pilotito rojo. Claro, en principio, el estudio hemos intentado que tenga una fiabilidad total. Y es difícil, es muy difícil. Y sobre todo porque sería lo fácil el decir pues lo hacemos por especialidades. Pues no. Nosotros hemos optado a coger un campo que es puesto de trabajo. Eso es lo que nos diferencia de otros estudios. Y claro, saber dónde está trabajando en cada momento los que están activos pues es muy difícil, por lo que he dicho antes. Estamos intentando que el sesgo sea inferior al 0.2% que eso nos evitaría ese sesgo que hubiera sido el haber cogido la otra opción. En este momento he de agradecer a todos los gerentes que han colaborado con nosotros en la información para conseguir esa fiabilidad de la que estoy hablando. Y bueno, pues en este momento lo que tenemos es una foto una foto que hemos sacado ahora, a primeros de año, hace unos días hemos hecho la foto de los datos. Evidentemente, haremos, esto es un proyecto que nos acaba aquí con esta presentación. Vamos a seguir trabajando en ello. Y bueno, ya digo, yo creo que es un registro potente que tenemos que aprovecharnos de él y que para sacar ese rendimiento tenemos que tener una persona que haga un análisis un análisis de todo lo que tenemos que es una información valiosísima. Y hemos elegido un compañero que es epidemiólogo que tiene un máster específico participa en proyectos de investigación he sido miembro de comisiones científicas y me refiero a Dairo Gutiérrez Bejarano que es precisamente el que nos va a hacer la presentación. Cuando quiera, Dairo. Va a decirnos unas palabras la presidenta también. Bueno, muy brevemente porque tampoco quiero ocupar más espacio que el necesario para contextualizar la importancia de que este informe se presente aquí. porque yo creo que con gran acierto el Colegio de Médicos y los colegios de médicos y con además el respaldo del colegio a nivel nacional han pensado que lo importante de este estudio es que vaya dirigido a todos los que tienen que adquirir compromisos con la realidad de su puesta en marcha. Por eso hacerlo en las Cortes de Castilla y León considero que es un enorme acierto porque aquí están los representantes de todos los grupos políticos que tienen un puesto, que tienen un escaño en las Cortes de Castilla y León y que representan a los castellanos y leoneses. Y que, en definitiva, uno de los servicios más importantes que presta la comunidad autónoma es la sanidad. Como ustedes bien saben, el mandato de la Constitución española habla de que España se constituye como un Estado social y democrático de derecho. El Estado social es el que desarrollan las comunidades autónomas. La competencia autonómica se basa fundamentalmente en el desarrollo de las prestaciones básicas en la educación, en la sanidad y en las prestaciones sociales. Este es el Estado social. Por lo tanto, el mandato constitucional en cuanto al Estado social se refiere tiene su sede y tiene su reflejo en las competencias que desarrollan y ejecutan las autonomías. Y de estas competencias la sanidad es la que llega con carácter universal a todos los ciudadanos. Es la principal demanda del servicio más importante que todos los ciudadanos utilizamos. Y que, por lo tanto, prestar toda la atención y desarrollar políticas globales en las que todos estemos comprometidos en lo fundamental creo que es algo muy importante. Y hacerlo, además, en Castilla y León y tal y como ha dicho el presidente del colegio, este es un estudio que es la primera vez que se realiza con este carácter tan ambicioso, creo que hacerlo aquí es mucho más importante si cabe, porque estamos en la comunidad autónoma más grande de nuestro país, en la tercera región más grande de Europa y tenemos dificultades y problemas asociados a nuestra propia idiosincrasia, a nuestra propia estructura territorial. Casi todas las políticas en Castilla y León, como saben ustedes, están marcadas por la dispersión del territorio y por nuestra extensión y por condicionantes que están en este momento muy presentes como son el envejecimiento y la despoblación. Estos factores marcan las políticas que se desarrollan y una que aparece de una manera muy clara es la política sanitaria. Una política que además en esta comunidad por estos factores tiene un coste más elevado que en cualquier otra comunidad autónoma. atender a las personas mayores y esta es una de las circunstancias y una de las condiciones que Castilla y León ha exigido para un tema tan fundamental como es la financiación autonómica es tener en cuenta el grado de envejecimiento que tiene nuestra comunidad. Castilla y León tiene un déficit de financiación que está precisamente asociado a la prestación básica de los servicios más importantes, la sanidad, la educación y las prestaciones sociales. La sanidad es el departamento que más presupuesto acapara con mucha diferencia dentro de los presupuestos de la comunidad autónoma y prestarlo en las condiciones debidas conlleva un déficit de financiación por parte del Estado que desde la comunidad autónoma se lleva reivindicando de manera permanente. El propio presidente firmó con todos los grupos políticos también en esta Cámara un acuerdo para exigir una financiación autonómica suficiente y esta financiación autonómica suficiente dio pie también a una comisión de expertos donde uno de los factores que se ponían en manifiesto era precisamente estos factores de los que ahora mismo les estoy hablando. Por lo tanto abordar esta cuestión de una manera global y hacerlo con el compromiso de todos los que tenemos que participar en su solución yo creo que en Castilla y León es todavía si cabe más necesario por todas estas circunstancias por todos estos condicionantes que tienen las políticas que se desarrollan en nuestra comunidad autónoma. Yo espero que ese sea el resultado que cuando conozcamos el informe que estoy segura de que será muy interesante por eso están todos ustedes aquí todos saldremos hoy un poco más convencidos de la necesidad de compromiso que tenemos que adquirir al menos ese es el propósito y espero que lo consigamos para mí es un honor que se celebre esta sesión aquí porque piensa en el futuro de la comunidad y en el futuro de algo que a mí me parece que está en la cabeza de todos los castellanos y leoneses que es tener la mejor calidad en la sanidad que reciben y forma parte de un compromiso de trabajo que todos los que estamos en el ámbito que afecta a esta materia la sanitaria debemos de contraer espero que hoy de verdad lo asumamos en mayor grado que el que traíamos antes de entrar a esta sesión de presentación muchas gracias buenos días buenos días buenos días a todos los presentes para mí pues indudablemente ante la responsabilidad de hacer el acompañamiento de este proyecto pues es un honor el estar aquí presentando los resultados muchísimas gracias a todas las autoridades presentes y dicho esto pues entramos en materia el estar aquí es como el día cero de la presentación de los resultados durante el camino a este punto hemos superado muchísimos obstáculos técnicos y científicos para llegar aquí es como quien sube una montaña y bueno estamos en la cima ahora vemos el paisaje completo de la comunidad y la cantidad de obstáculos y montañas que nos faltan por subir es el punto de cierre de una etapa pero de inicio de todo el análisis que viene y proyección a futuro como ya lo han dicho la mesa principal pues vamos a abordar los resultados obtenidos en el análisis de la comunidad autónoma con algunos matices de algunas provincias en particular pero siempre con un enfoque de la comunidad autónoma en particular la presentación está distribuida en cinco segmentos cada uno enfocado a una de las variables principales de análisis de todo el estudio en inicio con la distribución general de toda la población de médicos colegiados en Castilla y León tenemos a fecha del 3 de enero que fue cuando se hizo la extracción general de los datos de ese registro central 14.918 médicos colegiados en las nueve provincias que conforman Castilla y León la tabla pues básicamente distribuye en números absolutos y en peso porcentual el número de esos colegiados en cada una de esas provincias están ordenadas por mayor a menor en el peso porcentual de acuerdo a los registros que nos da la OMC en el estudio de demografía nacional que salió publicado hace algunos meses en España hay 253.796 médicos colegiados haciendo extrapolación pues esos 14.918 médicos que tenemos pues corresponden a un 5.9% del total de colegiados de toda España y es sobre ese 5.9% donde vamos a enfocar el análisis de estas provincias pues llama la atención evidentemente las tres primeras Valladolid Salamanca y León aportan y concentran casi el 60% de esa totalidad de médicos colegiados de Castilla y León si lo extrapolamos con la población en estas tres provincias se concentra el 55% de la población de los habitantes de Castilla y León y al empezar a segmentar por colectivos para hacer análisis puntuales de esos casi 15.000 médicos pues tenemos esta tabla la tabla nueva que aparece en la diapo en el segmento de la derecha pues distribuye por columnas de ese colectivo total la cantidad de médicos colegiados que están como jubilados la cantidad de médicos colegiados que están en etapa de formación MIR y finalmente la diferencia de restar esas dos columnas pues es lo que aparece en la última columna como médicos activos evidentemente será la población de interés en donde nos vamos a enfocar finalmente es el músculo asistencial que tiene la comunidad autónoma en este momento y es sobre esa población de médicos activos en donde se van a concentrar muchas de las gráficas que vamos a ver a continuación como ven son 10.757 médicos que están distribuidos en esas nueve provincias en donde vamos a centrar el análisis el día de hoy quiero hacer énfasis en esto como ya lo mencionaba Enrique hemos trabajado constantemente durante todos estos meses para disminuir el sesgo para que los resultados evidentemente tengan una mayor validez una mayor fiabilidad es un registro dinámico y la situación laboral precisamente es tan cambiante en muchos médicos que evidentemente hace que la foto de hoy pueda variar mucho de una semana a un mes hemos combatido constantemente para minimizar ese margen de error en cada una de las provincias nuestra meta es obviamente llegar a cero sabiendo que trabajamos con universos y no con muestras lo ideal sería tener cero pero pues evidentemente es tan cambiante y es tan dinámico el registro que hemos tratado de minimizarlo pero sabemos y somos conscientes de que tenemos aún un porcentaje de sesgo que queremos obviamente seguir trabajando sobre él entramos en materia a ver directamente la distribución de esos casi 15.000 médicos en toda la comunidad autónoma esta gráfica pues básicamente representa en números absolutos de mayor a menor el número de médicos que hay en cada una de las nueve provincias Valladolid, León y Salamanca como ya lo habíamos mencionado antes concentra pues la mayor cantidad de médicos y de ahí hacia abajo pues sigue la lista hasta terminar con Segovia y Soria la columna de la derecha pues representa el peso porcentual y lo llamativo aquí es que del total de colegiados que tenemos en Castilla y León estos médicos activos corresponden al 72% del total si sumamos un 10% adicional en donde se concentran los colegiados MIR tenemos un total de 82% de médicos luego el 18% restante son población colegiada jubilada este ya es el primer indicio la primera punta de iceberg de la situación de los médicos en Castilla y León porque nuestro directo comparador es la situación en España en general en donde los colegiados jubilados solo representan el 12% si nosotros tenemos un 18% evidentemente en nuestra población médica ya empieza a dar indicios de que estamos ante una población envejecida ese 18% comparado con el 12% evidentemente tenemos una mayor población jubilada en el universo de colegiados tratando de ajustar un poquito esos indicadores pues obviamente para relativizar esos resultados al número de habitantes que tenemos en cada una de las provincias pues está esta gráfica básicamente es el número de colegiados que tenemos por 100.000 habitantes médicos activos insisto aquí no estamos hablando de jubilados tampoco estamos hablando de población médicos activos y esta es la representación la barra que está en el centro marcada como Castilla y León es el parámetro de la autonomía es decir tenemos 447 médicos activos por cada 100.000 habitantes en toda la autonomía y a partir de ahí ese parámetro de la autonomía pues nos sirve como indicador para semaforizar el mapa que tienen ustedes a la derecha en verde están las provincias perdón que dentro de la comunidad tienen un indicador mayor de 447 que serían Soria, Salamanca, Valladolid y todas las demás las que están por debajo somos conscientes que en esta tasa pues hay que hay muchas variables que entran en juego por eso hemos querido incluir también esto sabiendo de la extensión que hay sobre la comunidad autónoma pues hablar de la densidad poblacional que hay en cada una de las provincias a menor densidad poblacional se debe sobreentender que tenemos mayor dispersión de la población un problema que el médico de familia que está en la zona rural lo vive en el día a día si ustedes ven estas son las densidades poblacionales de cada una de las provincias que reporta el INE para el cierre de año de 2018 el parámetro de la comunidad autónoma de Castilla y León es de 26 ya saben que junto con Extremadura y Castilla y La Mancha son las densidades poblacionales más bajas de toda España y a partir de ahí pues está el comportamiento de cada una de las provincias llama la atención indudablemente en la gráfica Salamanca y Valladolid que están por encima del parámetro de la autonomía pues tienen una densidad poblacional mayor que la media pero en el caso de Soria evidentemente ven que es una de las densidades poblacionales más bajas de todas de 8.63 habitantes por kilómetro cuadrado y tiene la mayor tasa de médicos activos por 100.000 habitantes invitaría a pensar que evidentemente a mayor dispersión de la población tendríamos que destinar más recursos para asignar y atender esa población dispersa no obstante siguiendo ese análisis pues saltan a la vista otras provincias que están de la media hacia abajo en el caso específico pues de Zamora que está en 16.8 habitantes por kilómetro cuadrado y aún así se encuentra en la parte inferior de la tabla con una de las más bajas tasas de médicos activos por 100.000 habitantes también salta a la vista las dos provincias que señalo ahí con las flechas en rojo como León y Burgos que aunque tienen una densidad poblacional por encima de la media o muy cercana a la media pues se encuentran en la parte inferior de la tabla por supuesto a este análisis habría que incluir muchísimas otras variables no solamente esta pero precisamente son los escenarios que de ahora en adelante tenemos que analizar con más detalle y si a ese mapa de médicos activos le excluyo momentáneamente los médicos de ejercicio privado y me quedo exclusivamente con los médicos que están en ejercicio público y o mixto que comparten su vida asistencial pública y privada pues el escenario es este esas dos provincias marcadas en rojo en la diapos anterior ahora me pasan todavía más abajo y me quedan Burgos y León precisamente abajo de la tabla con la menor cantidad de médicos por 100 mil habitantes e insisto estamos hablando en este caso en esta diapositiva en esta imagen de médicos activos de ejercicio público y o mixto muy bien pasamos a otra variable pues por supuesto de gran interés y es la dinámica por sexo para abordar la variable y el análisis de la misma pues empezamos de más a menos empezamos con una foto del total de colegiados de esos casi 15 mil colegiados que tenemos en toda la comunidad la barra inferior que está en otro color evidentemente es el parámetro para comparar cómo está nuestra comunidad autónoma respecto al parámetro que nos reporta la OMS a nivel nacional en el caso de España en general el 50.4% de los colegiados son mujeres y el 49.6% restante son hombres si ustedes ven el parámetro de Castilla y León que es la barra que está de mayor color pues es bastante cercano en términos generales como toda población se sabe en demografía que está exenta de otras variables la distribución hombre-mujer tiene que ser tendiente a 50-50 digamos que esta distribución hasta el momento sigue algunas provincias por encima de la media algunas por debajo pero más o menos se distribuye ahí aquí insisto estamos viendo como lo dice el mapa de la derecha el total de colegiados los casi 15 mil colegiados que tenemos en la comunidad autónoma ahora bien a esta foto excluyamos y quitemos los jubilados es decir que nos quedamos con los médicos activos y con la población mil vean ustedes como las barras rojas que son las que representan la población femenina indudablemente empiezan a ganar terreno esa media que en la diapositiva anterior me regreso un momento perdón estaba en un 50.2% en Castilla y León aquí ya pasa un 56.3% cuando quito a los jubilados la población femenina gana 6 puntos porcentuales en el promedio de la autonomía y cada una de las provincias por supuesto hace lo mismo de hecho en esta foto vean como Soria ya casi un 60% de todos esos colegiados son mujeres el mapa la interpretación es igual las provincias que están en rojo son en donde están por encima de la media autonómica esa presencia de colegiados mujeres y en el mapa azul pues de la media hacia abajo ahora bien de esta foto sigamos quitando población y quitemos a los médicos activos y quedémonos exclusivamente con la población que se está formando en este momento con la población que a corte de enero 3 cuando hicimos la extracción final de los datos está en etapa de formación MIR y pues el panorama dense cuenta la cantidad de peso porcentual que gana la población femenina en cada una de las provincias en la media nacional en la media autonómica que pasa a ser de 65.7% dos terceras partes de la población que se está formando son mujeres y en algunas provincias como lo ven en el caso de Palencia y Zamora pues llega a ser casi de cada tres de cada cuatro porque es importante esa feminización evidente que de hecho es un concepto que ya se habla en España y casi en toda Europa las nuevas generaciones se están formando cada vez con predominio femenino si tuviéramos una foto exclusivamente de los jubilados sería la foto inversa a como están las barras en esa foto es decir a medida que ha ido cambiando las generaciones de médicos indudablemente el peso de las mujeres han ido ganando terreno porcentual al llegar a este punto de hecho esta gráfica digamos que resume todas las anteriores en una sola foto como ven es una foto en donde están los grupos etarios cada una de las barras que están ahí es un grupo etario especificado ya por los parámetros de la OMC y hemos seguido ciertos puntos de corte para podernos comparar y en la primera barra de la izquierda evidentemente tenemos los menores de 35 años y progresivamente vamos aumentando hasta los mayores de 65 años que sería la última columna las barras de colores representan la población masculina y femenina y como ven entre más joven es el grupo etario evidentemente mayor población femenina y mayor representación de hecho si sumamos las tres barras de la izquierda el predominio femenino es impresionante es dos de cada tres médicos menores de 55 años son colegiadas son mujeres y el escenario completamente opuesto pasa en los que son mayores de 55 años dos de cada tres colegiados de más de 55 años son hombres y este fenómeno de feminización pues porque cobra vital importancia ya lo vamos a analizar con más detalle en diapos siguientes y en las conclusiones pero evidentemente si tenemos que la población menor de 55 años en sus dos terceras partes son mujeres es precisamente en esta etapa de la vida en donde se concentra pues una etapa o un ciclo vital importantísimo para la mujer que es el embarazo luego si mi población laboral dos terceras partes menores de 55 años son mujeres pues efectivamente en ese colectivo de mujeres es donde yo voy a tener pues los permisos relacionados con el embarazo propiamente dicho luego desde el punto de vista de proveedor de servicios y de manejo de recursos de personal si yo me enfrento a fenómenos como la jubilación que ya vamos a ver más adelante y adicionalmente la población que me queda restante en sus dos terceras partes son mujeres debo yo tener un músculo lo suficientemente fuerte para atender esos dos fenómenos que saltan a la vista que son visibles no solamente en Castilla y León sino que se está hablando de feminización en toda España para atender los siguientes años venideros esta foto de hecho también es por edad ya no hablamos de grupo etario por grupo etario sino aquí básicamente están los médicos colegiados desde los 25 hasta los 80 años año por año los de 25 los de 26 y progresivamente las barras azules y rojas igual que las diapos anteriores representan la población femenina y masculina sencillamente es para ser todavía más visible que conforme va avanzando la edad de cada uno de los grupos de colegiados pues inicialmente hacia los grupos mayores hay más población masculina pero las nuevas generaciones claramente predomina esa población femenina luego la feminización es evidente está ahí y como al fenómeno de jubilaciones tenemos que hacerle frente porque los años que se vienen evidentemente está en sus dos terceras partes llenos de médicas colegiadas muy bien pasamos ahora a hacer ese mismo análisis de la feminización pero por especialidad evidentemente aquí está una tabla del total de especialidades que tenemos y cada una de ellas tiene la misma representación de hombre-mujer ¿por qué es importante esto? porque si el fenómeno de feminización es más centrado en algunas especialidades de más impacto pues evidentemente esas especialidades en donde yo tengo más demanda pues es en donde más problemas voy a tener a futuro y aquí quiero resaltar algunas especialidades importantes están ordenadas evidentemente de mayor a menor feminización especialidad por especialidad y dénse cuenta las que resalto precisamente al lado izquierdo están dentro de las más feminizadas pediatría obstetricia y ginecología geriatría que por supuesto va a cobrar vital importancia con el envejecimiento poblacional medicina familiar y comunitaria que concentra casi la mitad de los médicos colegiados y marco también anestesia y reanimación porque evidentemente cobra un vital un importante papel en el sistema asistencial actual todas estas especialidades están en la parte superior de la tabla están en la parte en donde están las especialidades más feminizadas y por eso quiero resaltarlas en la siguiente diapo estamos en el extremo inferior de la tabla aquí sigue disminuyendo la presencia femenina hasta llegar finalmente a algunas especialidades en donde incluso no hay en Castilla y León profesionales mujeres de aquí pues quiero resaltar como algunas medicina interna medicina intensiva cirugía general traumatología están en la parte inferior de la tabla digamos que en estas especialidades no va a haber tanta presencia y tanto problema en esa previsión de permisos relacionados con el embarazo pasemos ahora a la dinámica temporal y evidentemente en la dinámica temporal pues vuelvo a retomar el concepto de edad añadido a otras variables que hemos analizado esta diapositiva es muy importante representa y resume la distribución por grupos etarios de todos esos médicos colegiados activos insisto hemos quitado aquí jubilados hemos quitado aquí mires y nos quedamos únicamente con la población colegiada activa la barra del centro marcada como Castilla y León pues es esa distribución en los mismos grupos etarios reportados a nivel nacional los menores de 35 años los de 35 a 44 los de 45 a 54 los de 55 a 65 y finalmente la última barra los de mayores de 65 la columna que está a la derecha es la suma porcentual de los dos últimos grupos etarios de la barra roja y de las barras negras porque evidentemente concentra toda la población que tiene a hoy más de 55 años y cobra importancia precisamente porque son todos los colegiados que en un plazo máximo de 10 años estarán jubilados y estarán por fuera del escenario asistencial potencialmente y son las grandes falencias que vamos a necesitar cubrir en cada una de las provincias como lo ven el marcador de toda la comunidad autónoma marca 46% de la población colegiada activa tiene 55 años o más de ahí en adelante hacia arriba pues están las provincias en donde ese peso porcentual es mayor y hacia abajo en donde es menor aunque Castilla y León está exactamente en la mitad el escenario es pues el que ven preocupante si la media es del 46 pues evidentemente quiere decir que el 46% de los médicos colegiados en 10 años estarán por fuera luego el peso asistencial estará recayendo en ese 54% restante más lo que logremos formar de aquí a allá que es un escenario que ya vamos a plantear en unas diapos más adelante este mapa pues traduce geográficamente ese marcador por provincias de manera semaforizada está León en amarillo precisamente porque está justo sobre la media está muy cercano a ese 46% de la comunidad autónoma en rojo las provincias en donde la población de más de 55 años está por encima de la media de la comunidad específicamente Palencia y Ávila con un 47% Zamora con un 51% y en el caso de Soria un 60% de los médicos colegiados activos tiene 55 años o más y en verde pues las provincias que como ya les contaba están por debajo de la media pero cuyo panorama no deja de ser preocupante siguen estando muy cercanas y con una población bastante alta dicho en números absolutos si pasamos ese porcentual a valores absolutos en los próximos 10 años se podrán jubilar pues los casi 5.000 médicos que marca la diapo 4.928 médicos de todo el total de colegiados activos estarán en los próximos 10 años pues en fase de jubilación esta gráfica pues nuevamente representa cada una de las provincias y el marcador de Castilla y León justo en medio de la media versus la mediana digamos que hace clara representación de cómo está distribuido ese total porque la media nos puede dar una idea de eso el promedio pero ustedes ya saben que la curva se nos puede desviar hacia un lado o hacia el otro y el que la mediana que es la curva roja que ustedes ven esté por encima de la media pues indudablemente nos deja en manifiesto que la población evidentemente se está concentrando por encima de la media que puede que la media esté por ahí pero la mayor cantidad de colegiados está por encima de la media de hecho las últimas dos provincias o las de la columna del lado derecho de la gráfica que son Zamora y Soria dénse cuenta que tanto se distancia de la media entre más distante esté la curva roja del azul es porque evidentemente más concentración de médicos colegiados en esos últimos 10 años de vida laboral tenemos igual que como lo hicimos con la feminización queremos presentar un análisis de las especialidades más envejecidas y menos envejecidas para esto nos hemos pues obviamente basado en las mismas codificación que hay de las especialidades y las que hemos obtenido a través del registro están ordenadas de más a menos de acuerdo a la edad promedio y por supuesto resalto en ese listado algunas especialidades que son de alto impacto para el sistema actual medicina familiar y comunitaria de hecho dénse cuenta que está casi que en el top 10 de esa lista la media de edades de 53.1 años en toda la comunidad autónoma y algunas también de alta frecuencia de uso como traumatología y como cirugía general también están en esa parte alta de la tabla de hecho en 16 de las 48 especialidades es decir en un tercio de las especialidades en general esa edad promedio de cada una de ellas está por encima de la media del total de colegiados por donde se mire el fenómeno de envejecimiento de especialidades por grupos etarios y demás el fenómeno es nos lleva al mismo destino hay un envejecimiento importantísimo de casi la mitad de los colegiados esta diapositiva presenta la mitad inferior de la tabla en donde están en teoría las especialidades menos envejecidas de hecho no quisiera llamar más jóvenes sino menos envejecidas dentro de estas pues hay algunas como medicina interna obstetricia y ginecología y pediatría llamadas de las especialidades básicas en los hospitales que pues están digamos que menos impactadas por ese fenómeno de envejecimiento y en la parte final de la tabla pues cirugía pediátrica oncología cirugía torácica cirugía cardiovascular y aparato digestivo como las especialidades con un promedio más bajo alrededor de 45.5 años muy bien hemos abordado el fenómeno de feminización hemos abordado el fenómeno de envejecimiento y dicho esto pues entramos ya a la fase de dejamos latente que vamos a dejar de tener a una gran cantidad de médicos y la pregunta que se viene inmediato es ¿cómo quién los vamos a hacer el recambio generacional? y es aquí donde entra esa dinámica de reposición hemos hecho un análisis a partir de los datos obviamente publicados de cuántos médicos se están formando respecto a cuántos médicos se van a jubilar para ver si estamos en un punto de equilibrio o no esta es la convocatoria MIR que salió publicada el año inmediatamente anterior y son los MIRs que se van a presentar en dos o tres semanas para Castilla y León están convocadas están acreditadas 295 plazas de las cuales se han ofertado 243 que es la diapositiva que tienen ahí y a partir de ahí hemos construido el indicador de ratio de reposición y para poderlo antes de mostrar los datos les voy a contar cómo se construye básicamente es contar la cantidad de médicos que podríamos formar en los próximos 10 años de cada una de las especialidades y en el global y generar un cociente versus el número de médicos que se van a jubilar en esos mismos 10 años a partir de ese cociente nos sale ese ratio de reposición que digamos que si estuviésemos en equilibrio debería ser igual a 1 si está por encima de 1 quiere decir que evidentemente estamos formando más médicos de los que potencialmente se puede necesitar si está por debajo de 1 pues todo lo contrario se van a jubilar muchísimo más de los que potencialmente se van a formar esta proyección bastante hipotética porque partimos de algunas premisas como las que menciono ahí se ha hecho suponiendo que tuviésemos una estabilidad en el número de plazas que se van a convocar en los próximos 10 años a partir de la convocatoria actual si se mantuviese ese mismo número o incluso aumentase pues la proyección estaría bastante cercana si el total de médicos MIR que al cual se les ha adjudicado una plaza se incorpora a esa plaza y la termina pero ustedes saben que la realidad es diferente no todos los que tienen asignación de plaza finalmente se incorporan no todos los que se incorporan finalmente terminan y el número de plazas normalmente varía entre convocatoria y convocatoria luego si el panorama que les vamos a mostrar en el ratio de reposición ya es de alarma y es preocupante si incluimos esas otras variables que se nos salen en este momento de control para poderlas cuantificar pues evidentemente el escenario podría llegar a ser peor de lo que vamos a mostrar dicho esto de este ratio de reposición y quiero mencionar otra variable más que lo hemos comentado dentro del grupo de trabajo bastante y pues es la movilidad poblacional de los médicos los vasos comunicantes con las demás provincias periféricas evidentemente la gente se está moviendo constantemente y es lo que nos limita tanto a la hora de llevar a cero nuestro margen de error porque hay muchísimos médicos que se forman aquí pero no necesariamente son de aquí o van a ejercer aquí vienen de otras comunidades y posiblemente intentarán devolverse a las comunidades de donde vienen o sencillamente como los certificados de idoneidad nos muestran de la OMS están migrando fuera de España luego las premisas que estamos partiendo aquí es que si se mantiene esa estabilidad este sería el panorama si incluimos todas esas variables que por ahora no podemos controlar pues el panorama va a ser peor esta es la totalidad de las especialidades ordenadas de más a menos por ese ratio de reposición les recuerdo para facilitar el análisis en verde están las especialidades que tienen más de uno tienen un ratio de reposición mayor ya les explico el amarillo que son las que están cercanas a uno y en rojo las que están por debajo de uno es decir en donde tendríamos mayor formación las verdes las amarillas potencialmente en equilibrio y las rojas las que definitivamente estamos en déficit los buenos observadores ya se habrán dado cuenta que las que están en amarillo van incluso hasta a 1.3 porque si nos enfrentamos a una jubilación importante de médicos y a un fenómeno de feminización todavía más importante si yo voy con uno estaría muy justo para reponer lo que se viene tengo que tener un margen de maniobra de personal para asegurar cubrir los puestos que faltan más todas las eventualidades que van a venir por delante por eso la franja de equilibrio la hemos marcado entre 1.0 y 1.3 que son las especialidades que están ahí en amarillo ahora bien veamos las que están en amarillo resalto algunas medicina intensiva pediatría oftalmología radiodiagnósticos como algunas de las que más presenciadas en sobre todo en los hospitales comarcales son en las que potencialmente el ratio de reposición está alto es donde las plazas ofertadas y acreditadas y los médicos que se están formando superan en número los médicos que se van a jubilar en los próximos 10 años ahora bien en la franja intermedia de equilibrio de equilibrio yo diría yo de un equilibrio de alto riesgo están obstetricia y ginecología medicina interna anestesia y reanimación y traumatología digamos que son en donde estamos moviéndonos al filo y en la parte inferior de la tabla pues especialidades de altísimo impacto para el sistema de hecho está cirugía general está geriatría y de hecho de las últimas que resalto como un ratio de reposición más bajo está medicina familiar y comunitaria que marca 0.48 eso quiere decir que de la totalidad de médicos que se prevé jubilar en los próximos años estamos formando pues el 48% la mitad estamos entrando en un déficit del 50% si tenemos en cuenta el análisis actual y por último en Castilla y León pues este es el indicador de 0.74 por supuesto que está sujeto a todas esas variables de sesgo que ya lo habíamos comentado antes a la movilidad de la población a las incorporaciones y demás pero haciendo una previsión con la foto de hoy pues este es el escenario y nuestro interés es que como es dinámico podamos hacer control de las desviaciones y de los movimientos que se vayan generando periódicamente la idea es que sea una foto que pueda ir moviéndose con el tiempo muy bien y una de las grandes fortalezas que teníamos dentro del análisis de nuestro registro era incluir una variable que nos permitiese analizar los escenarios que hay al interior de cada especialidad les doy casos puntuales en el caso de medicina familiar y comunitaria por ejemplo el panorama que viven los médicos en el área urbana es diferente que viven los médicos del área rural en el área de pediatría por ejemplo es muy diferente los pediatras que están en el ámbito hospitalario a los que están en el ámbito extrahospitalario uno de los intereses de este registro era no solamente quedarnos en las variables básicas de demografía de sexo especialidad y demás sino incluir ese puesto de trabajo que nos permitiera hacer análisis por colectivos para poder diferenciar y acercar y aterrizar todavía más los análisis porque las realidades como van a ver varían de un lado a otro entre esos colectivos entonces ha sido bastante difícil evidentemente lograr una fiabilidad importante en el área profesional público pero bueno lo tenemos aquí para mostrarles esta es una pirámide poblacional de todos los colegiados lo primero que uno le enseña en demografía precisamente es que normalmente las pirámides poblacionales son la foto inversa de lo que está aquí tienen una base ancha un ápice angosto de forma un triángulo como todos lo conocemos la primera impresión cuando uno ve esta pirámide poblacional de la totalidad de los colegiados es que evidentemente la imagen es invertida tenemos una base angosta y los últimos grupos etarios bastante ensanchados muy bien ahora de este total de colegiados que son los casi 15.000 que hemos estado hablando durante la presentación quitemos a los jubilados y quitemos a los mires para quedarnos exclusivamente con ese músculo asistencial con esa población de médicos que son 10.749 que son los que están actualmente llevando encima el peso del sistema sanitario y pues la forma de la pirámide se mantiene sigue siendo una base angosta siguen siendo unos grupos etarios los de la parte superior de la pirámide bastantes engrosados luego evidentemente nos pone nuevamente de manifiesto que es todos esos porcentajes los que se van a jubilar en los próximos quinquenios veamos en particular la pirámide de medicina de familia la hemos elegido evidentemente porque soporta el peso en número de colegiados y en número de actos médicos evidentemente por encima de otras especialidades y la pirámide pues mantiene la figura incluso los últimos tramos de edad están más ensanchados que la gráfica general es evidente que la población de más de 55 años en medicina familiar y comunitaria pesa lo suficiente como para que empecemos a hablar del recambio generacional de esos médicos que se van a jubilar ahora bien gracias al campo profesional hemos podido diferenciar cómo es esa realidad en los centros de salud urbanos versus los centros de salud rural en dónde va a tener más impacto esa jubilación en los próximos 10 años dónde vamos a tener que enfocar aunque el problema es general pero dónde vamos a tener que enfocar más refuerzos a corto plazo de hecho vean ustedes aquí que el grupo los porcentajes del último grupo de 60 a 64 y de más de 65 en las áreas urbanas pesan un 44% del total de colegiados y en el área rural eso asciende a un 54% aunque el escenario es dramático en ambos puntos pero evidentemente tenemos un mayor peso porcentual en las áreas rurales en donde vamos a tener más dispersión geográfica y evidentemente menos recursos disponibles para atenderla esta curva pues digamos que pone de manifiesto ese comportamiento de hecho miren que las diferencias en esta gráfica se plasman a 5, 10 y 15 años es una proyección de las jubilaciones en números absolutos y peso porcentual en el ámbito rural versus el ámbito urbano la curva azul la representa el ámbito urbano la curva ámbar o naranja el escenario rural y como ven desde siempre a 5 años estamos hablando del año 2023 la disminución de la plantilla en el caso de las urbanas habrá reducido un 33% es decir queda un 66.6% disponible mientras que en el ámbito rural se ha reducido al 55% la curva ámbar siempre está por debajo del azul aunque a final a 15 años pueden equipararse un poco pero el escenario de aquí a 15 años el camino en ambas curvas es importantísimo la disminución de médicos activos es dramática veamos un colectivo de las urgencias hospitalarias porque son es un proceso misional de nuestros hospitales es la puerta de entrada de los hospitales es una población que evidentemente tiene que ser mirada de cara a ese mismo recambio generacional y si ustedes ven la gráfica la pirámide pues sigue manteniendo la misma distribución de las anteriores una base angosta unas barras que progresivamente van ganando peso incluso aquí tenemos un pequeño respiro porque en la franja intermedia de la tabla tenemos barras engrosadas que aunque no nos hablan de un problema inminente como en medicina de familia que ya a 5 años estamos catastróficos pero pues aquí digamos que el problema no lo tenemos a 5 de pronto un poco más allá a 10 a 15 pero el problema está de hecho esta misma curva representa eso en cuanto se va a disminuir la plantilla de toda Castilla y León de los médicos de urgencias hospitalarias a 5, 10 y 15 años en 5 años estamos hablando que habrá una reducción de por lo menos 14% solo con jubilaciones en 10 años de un 30% y a 15 años de un 41% si a eso sumamos que evidentemente las generaciones que vienen detrás tienen un promedio de edad bastante envejecido pues no estamos exentos evidentemente de bajas asociadas a enfermedad por una población médica envejecida veamos ahora el escenario de pediatría que insisto cuando retomamos el dato de ratio de reposición recuerden que pediatría era una de las especialidades que estaban en la zona verde a simple vista para los que recuerden ese dato podría pensarse bueno se están formando los pediatras suficientes para cubrir las jubilaciones pero gracias a la potencia del estudio que nos permite analizar esa situación en el hospital versus en primaria miren como se diferencian las dos curvas lo primero que llama la atención evidentemente es que las curvas las barras rojas tienen mucho peso respecto a las azules o sea que es efectivamente una de las especialidades que tiene alta feminización segundo miren como las barras de hospitalaria en donde se concentra mayor peso porcentual son más jóvenes son de 35 a 39 años y las que están en extra hospitalaria en donde se concentra más población son mucho mayores son de 50 hacia arriba evidentemente las nuevas generaciones de pediatras que se están formando se están concentrando en los hospitales y están dejando descubierto las plazas de pediatría en el ámbito rural que yo creo que es una realidad que todos lo vemos en el día a día y evidentemente si proyectamos estas curvas de distribución de edad a las jubilaciones que se van a presentar en los próximos años pues es fácil concluir que el déficit de pediatras lo vamos a tener no precisamente en los hospitales sino en atención primaria para la población infantil de hecho como ven casi que uno de cada cuatro de los pediatras hospitalarios de Castilla y León está entre 35 y 39 años mientras que uno de cada cuatro de los pediatras de Castilla y León de primaria está entre 50 y 54 años es decir 20 años más de diferencia ¿vale? esta foto pues nuevamente pone de manifiesto cómo se va a impactar las plantillas en atención primaria y en atención hospitalaria de los pediatras a 5, 10 y 15 años aunque insisto que estas curvas no son tan llamativas y tan drásticas como las que vimos en Medicina Familiar y Comunitaria pero pues indudablemente podemos diferenciar que la curva de atención primaria a corto plazo y a largo plazo siempre va a estar más afectada por el número de jubilaciones que se van a presentar de cara a las conclusiones ya las hemos abordado en el transcurso de la presentación en donde hemos manifestado datos puntuales de cada una de las variables analizadas le quiero dar paso a José Luis para abordar esta fase final de la presentación en donde vamos a retomar esos conceptos que hemos abordado en cada una de las variables presentadas ya voy pasando bueno después de la exposición que ha hecho Lairo normalmente nosotros tenemos que sacar y hemos sacado unas conclusiones y tenemos que decir lo que pensamos sobre la situación y las posibles soluciones que podemos tener nosotros no tenemos las soluciones pero tenemos y tendremos que decir lo siguiente como conclusiones en la distribución general a enero del 2019 casi 15.000 médicos colegiados de Castilla y León en Castilla y León que corresponden al 6% total de los médicos colegiados en España casi el 60% de los colegiados de Castilla y León se concentran solo en 3 de las 9 provincias de nuestra comunidad Valladolís Salamanca y León donde se concentra el 55% de la población de toda la comunidad la proporción de médicos en activos incluyendo colegiados sobre el total de colegiados en Castilla y León es del 82% una proporción significativamente menor al promedio que tiene España esa mayor proporción de médicos jubilados en la comunidad es la punta del iceberg del envejecimiento poblacional de este colectivo que todos indudablemente conocemos Castilla y León cuenta con 447 médicos en activos por cada 100.000 habitantes de media no obstante seis provincias se encuentran por debajo del indicador autonómico Valencia Ávila León Burgos Zamora y Segovia esto tiene una grandísima importancia en lo que decía anteriormente que vamos a presentar pormenorizado la situación que se encuentra en cada provincia en cada provincia en la cual todo aquel que tenga que decir algo como en esta reunión se hará en todas las provincias indudablemente algo pasa algo pasa por algo tenemos en provincias de la media 447 hay en algunas 400 y en otros hay 550 y esto dentro de los grupos parlamentarios desde los partidos políticos tendrán que decir también tendrán que decir y tendrán que decirlo con respecto a las diferencias de todo tipo es decir las provincias son variopintas hay provincias donde el envejecimiento es mayor y hay provincias donde además del envejecimiento la dispersión geográfica es la que es por lo tanto no estamos ni muchísimo menos todos iguales ni muchísimo menos y además habrá que tomar soluciones no solamente con lo que diré después sino soluciones por cada grupo parlamentario y por cada partido político que tenga algo que decir para intentar solucionar esto que de alguna manera en algún momento puede sentir o podríamos sentir que es discriminatoria de una provincia para otra la feminización en medicina es una realidad en Castilla y León como en el resto de España dos de cada tres colegiados tienen de menos de 55 años son mujeres mientras que esa proporción se invierte en colegiados con edad mayor igual de 55 años en donde dos de cada tres colegiados son varones traía para como anécdota una orla del año 29 está ahí la orla ponla un momento porque es 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 una orla de un médico que lo trajo la familia en León para dejarla en el colegio de médicos donde ayúdale Tomás porque es curioso 29 35 me parece que es en la facultad de medicina de Valladolid había una sola mujer médico una sola mujer médico esa era la realidad y todos los profesores todos absolutamente eran hombres la evolución es la que es y e indudablemente después hablaremos tendrá que tomarse las soluciones correspondientes considerando que dos tercios de los colegiados menores de 55 años son mujeres grupo etario en donde presenta la edad reproductiva que es así no es de otra manera pueden ser todo hombres o todo mujeres antes eran todos hombres y pueden ser mañana todos mujeres ahora si habrá que tomar las medidas correspondientes para de alguna manera darle solución y no con médicos en paro sino con médicos en el propio sistema no con médicos en paro no consistiría en que porque haya problemas tuviéramos que llevar a médicos en paro como había hace 40 años no tendrán que contratarse el número de médicos suficiente porque habrá las circunstancias correspondientes dentro de las especialidades más feminizadas se encuentran algunas de alto impacto como pediatría obstetricia y ginecología medicina de familia y medicina interna son especialidades de un grandísimo peso en el funcionamiento de nuestro sistema el 46% de los médicos en activos de Castileón tiene una edad superior o igual a 55 años y esa misma proporción de colegiados es la que potencialmente se jubilará en un plazo máximo de 10 años en provincias como Ávila 47, 47 51 Zamora y Soria 59 después las conclusiones definitivas diré o diremos lo que el Consejo General de Colegios de Médicos piensa sobre esta situación en los próximos 10 años se podrán jubilar 4.928 médicos más o menos en toda la comunidad esto se habla mucho de las jubilaciones estos son datos objetivos que sacamos esto no es cuando saben no es que se van a jubilar muchos médicos sino no esto es la realidad dentro de las especialidades más envejecidas se encuentran Medicina Familia y Comunitaria con una edad promedio de 53 y aquí están las sociedades científicas que representan a la atención primaria Traumatología 50 y Cirugía General 50.2 la reposición de profesionales con el recambio generacional de especialidades como Medicina Familia 0.48 o Gediatría 0.56 o Cirugía General 0.87 será insuficiente en los próximos 10 años con las variantes y circunstancias que ha dicho la persona que ha intervenido y en otras especialidades Traumatología 1.10 en este año 1.27 Medicina Interna lo que hemos dicho al menos 22 especialidades médicas y 9 especialistas que se forman en los próximos 10 años superarán el número de jubilaciones claro este como diré después no es un problema de nuestra autonomía es un problema de todos nosotros y de todas las autonomías y del gobierno central porque si seguimos por este camino ¿qué vamos a hacer? nos faltarán medicinos médicos de familia y nos sobrarán o irán al paro los oftalmólogos los pediatras la medicina intensiva no tiene ni pies y cabeza ni muchísimo menos por lo tanto las jubilaciones de los médicos en la atención primaria en los próximos 5 años tendrán mayor impacto en el ámbito rural como urbano que en el urbano como han dicho 54 sobre 44 que tiene su grandísima importancia y las jubilaciones de médicos de urgencias en 5, 10, 15 años 14, 30, 41 claro estamos viendo lo que son los servicios de urgencias y las circunstancias es decir esto la especialidad de medicina de urgencia es que no es que esto no es una broma ni muchísimo menos y las jubilaciones de los pediatras en los próximos los mismos 5, 10, 15 años tendrán mayor impacto en la atención primaria en pediatría hospital bueno vamos a ver como ven todos ustedes nosotros aquí no hemos hablado ni vamos a hablar ni condiciones laborales ni condiciones económicas no vamos a hablar ni hemos hablado ni hablaremos sobre este tema hay otras organizaciones que defienden estos intereses aquí están todos los los sindicatos de representación en la mesa sectorial aquí están los representantes máximos por ejemplo del sindicato CENSA a nivel nacional presidente secretario presidente autonómico también y secretario autonómico pero claro este problema que tenemos al no hablar de esto si hablamos de los médicos los médicos con el problema que tenemos se puede romper el eje fundamental del sistema sanitario y si se rompe el eje fundamental del sistema sanitario pues tenemos problemas totalmente inviables en el funcionamiento de atender bien lo mejor que tiene el ser humano que es la salud por lo tanto pondríamos en riesgo lo que todos sabemos y sobre todo lo vemos cuando lo perdemos que es nuestra salud y lo de nuestra gente pensamos nosotros que el modelo que tenemos ha caducado el modelo que tenemos que llevamos 40 años ha caducado y ha caducado en una situación especial creemos y creo que tenemos los mejores médicos del mundo y así los reconocen en todo el mundo cuando por circunstancias que no vienen al caso salen de nuestro país o tienen que salir se los rifan se los rifan los mejores y tenemos el sistema sanitario probablemente si no el mejor de los mejores del mundo no quiere decir que no lo tengamos que mejorar o tengamos que hacer lo que tengamos que hacer indudablemente decimos y digo claramente en poquitas palabras visto los datos que tenemos la situación en este momento es inviable la situación es inviable y no es inviable en la comunidad de Castilla y León que es inviable también con los datos que tenemos a un periodo X de tiempo es inviable en España y además digo también no lo puede solucionar ningún partido político por mucho que nos empeñemos y por mucho que en momentos X y tendremos dentro de cuatro días circunstancias de elecciones y tal digamos que nuestro partido que yo milito que yo defiendo va a solucionar el tema es mentira no hay ningún partido político en este momento en la situación que pueda arreglar el tema de la sanidad ninguno 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 y es sencillo verlo porque en Andalucía cuando goberna el partido socialista tenemos los mismos problemas que tenemos aquí en Cataluña que gobierna otro partido político ahí vemos las circunstancias en León criticamos unos a los otros y en Andalucía que ha cambiado el gobierno entre cuatro días el partido socialista dirá que qué malo está haciendo el partido popular y ciudadanos lo dirá lo dirá por lo tanto esto no es un problema de partido político y además estamos hablando de como decía anteriormente lo más importante que tiene el ser humano que es la salud no de los que estamos aquí sino de todos nosotros y de todas nuestras familias y además tenemos la obligación los que estamos aquí los que estamos aquí que somos todos los que representamos dirigimos como decía antes o estamos legislando para que tengamos la mejor salud y la mejor sanidad probablemente del mundo si es posible tenemos que hacer y para esto nosotros pensamos de una sola manera yo me he dedicado como todos ustedes saben toda mi vida a la defensa del colectivo médico en toda su extensión y secundariamente indudablemente a la defensa del ciudadano también porque la defensa de un colectivo en este momento de médicos como del resto de los colectivos que trabajan en el sistema público todo lo que beneficie a todos los trabajadores beneficia en definitiva el sistema y beneficia a los ciudadanos pero no lo podemos arreglar ni nosotros solos porque esto tiene vasos comunicantes podemos hacer cosas habría cosas que serían muy fácil ahora tenemos problemas es que faltan dos médicos en la bañeza faltan tres en otro sitio esto sería muy fácil solucionarlo pero no es así los médicos se nos van pues van a otra provincia se van para acá se van para allá vuelven para acá van a donde ellos quieren por muchísimas circunstancias que entran también facultades de medicina es muy variopinto el tema yo hace treinta y cinco años cuando había más de treinta mil médicos en paro decía lo que voy a decir ahora mismo y ahora decimos que faltan no sé cuántos mil decía públicamente que se tenía que hacer un gran pacto por la sanidad lo decía lo mismo y ahora lo digo porque creemos que en este momento es inviable inviable la situación que tiene la sanidad en España en líneas generales inviable por lo tanto ¿qué tenemos que hacer? lo que tenemos que hacer es todos nosotros todos los que estamos aquí y sobre todo todos los que tienen decisión que están ahí ahí portavoces de partidos portavoces de sanidad máximos responsables en muchos casos de los partidos que gobiernan o van a gobernar esta comunidad y en definitiva secundariamente en toda España debemos de llegar a un gran acuerdo un gran acuerdo porque si no no es viable esto es inviable y en ese acuerdo y en ese acuerdo debemos de participar todos los agentes sociales y todas las organizaciones profesionales todas ¿por qué? porque nosotros estamos para aportar aquí no hemos dicho críticas hemos dicho la realidad hemos hecho un análisis un análisis de la realidad de los médicos de esta comunidad y esa realidad está aquí plasmada que es la que es por lo tanto yo insto y digo tanto en nuestra comunidad en la medida que nosotros podamos con la colaboración de todos los que estamos aquí que algunos que están más atrás gerentes y directores de atención primaria y de hospitales lo sufren permanentemente y a veces consejero y el equipo de gobierno de la consejería que está aquí en toda su extensión también a veces no lo pueden arreglar es imposible no pueden no tienen armas en muchos momentos y les criticamos y se lo decimos porque es la obligación nuestra también criticarlas pero si no llegamos a un acuerdo todos los que representamos o que representan a todos los ciudadanos en unas elecciones y dentro de cuatro días las va a hacer todos con la colaboración de nosotros el sistema no va a funcionar y nos vamos a caer y nos vamos a caer y vendrán otras circunstancias peores todavía y repito lo que dije en el principio queremos una sanidad pública de gestión directa universal y gratuita esa es la obligación que tenemos de defender todos 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 los que tenemos aquí y desde luego el consejo general de colegios de médicos está que es única organización como dije que representa a todos los médicos y aquí está el presidente nacional también junto con el vicepresidente y el secretario que tendrá su momento y su sitio y lo ha hecho a nivel nacional todos conjuntamente tenemos que luchar por defender como he dicho anteriormente el bien más preciado que tiene el ser humano que es la salud muchas gracias bueno vamos a ver si les parece bien a ustedes dentro de lo que hay abrimos un turno de palabra el que quiera tener alguna información más sobre el tema pues aquí estamos a disposición de todos ustedes una gran parte de los datos que se han planteado aquí eran cualitativamente conocidos quiero decir que se han aportado alguna precisión concreta específica pero en sus términos generales eran perfectamente conocidos yo parece da la impresión que se pretende dar una imagen tremendista y de que esto es imposible de corregir yo quiero expresar mi total desacuerdo con esa filosofía si hemos llegado hasta aquí obviamente es porque hay unos gestores políticos que lo han hecho fatal que no han planificado absolutamente nada si no no estaríamos aquí hay una cosa que se llama planificación que afecta a todos los ámbitos de la vida empezando por la planificación familiar empresarial etcétera cuando se olvidan esas herramientas básicas del trabajo colectivo obviamente los resultados no pueden ser otros a los que hemos llegado ¿por qué se han hecho así las cosas? pues obviamente hay todo un ámbito de reflexión más intencionado menos intencionado pero la consecuencia es clara que al fin y al cabo quien crece con este panorama de la pública es la privada las grandes multinacionales los fondos de buitres etcétera se están haciendo cada vez con un mayor espacio de la atención sanitaria porque es un nicho de negocio impresionante el sistema sanitario público universal y de calidad no es gratuito perdón yo que represento las plataformas en defensa de la sanidad pública no puedo demandar una sanidad gratuita no es gratuita la pagamos con nuestros impuestos y lo que pasa es que si bajamos impuestos de una forma a su vez no planificada obviamente estamos incidiendo directamente en el deterioro del sistema sanitario público no es gratuita insisto no nos engañemos ni engañemos a la gente ¿cómo va a ser gratuita? no se paga con los impuestos a través de los presupuestos generales del estado de la comunidad etcétera etcétera y hay una cosa que me ha llamado la atención en el documento de invitación se plantea la feminización como un problema me parece increíble no creo que usted se equivoca totalmente no no lo podemos leer textualmente no me equivoco no si se equivoca bueno aquí lo tengo aquí lo tengo la interpretación puede ser múltiple pero textualmente está planteado así y leo textualmente este estudio viene a contextualizar la grave problemática que está viviendo la sanidad de nuestra autonomía en materia de recursos humanos sobre todo si tenemos en cuenta circunstancias como la previsión de jubilaciones y la tendencia a la feminización está así literalmente que haya habido un desliz y esté mal expresado cualquier lector que lea esto obviamente entiende que la feminización es un problema bueno y se ha perdón y acabo yo no he interrumpido a nadie si hay turno de palabras hay turnos de palabras y si no no lo hay pero hay mucha gente que quiere hablar vale vale pues yo acabo no se preocupe que acabo enseguida de todas las cosas que se han comentado aquí a mí personalmente la que me ofrece una mayor esperanza digamos es precisamente la feminización muchas gracias pues gracias a usted por la intervención mire usted si ha entendido que la feminización es un problema yo le digo a usted que no es un problema ni muchísimo menos he dicho desde y hemos dicho que es exactamente lo mismo que todos sean mujeres que todos sean hombres no hay ningún problema de ningún tipo el problema es que las mujeres tienen unas connotaciones especiales en ciertos momentos de su vida y he dicho también y repito que dentro del contexto de una negociación que se puede hacer y que digo que se tiene que hacer cuando se diga cuántos médicos tiene que haber en España se tendrá que contemplar indudablemente en la formación las circunstancias que tiene la altísima feminización que tiene el sistema y entonces pues a lo mejor en vez de 100 tiene que hacer a ver 120 no 20 y lo repito en el paro para ver cuando se necesitan el 20 sean hombres o mujeres no tendrán que estar en el sistema y tendrán que pagarse como usted muy bien ha dicho se tendrán que pagar con el dinero que pagamos con todos nuestros impuestos cuando digo que tiene que ser gratuita digo que no debemos de pagar más que los impuestos no hay que decir más ni menos ni menos que en muchísimos casos y en muchas comunidades con diferente signo político son de otras maneras si le tengo que decir que esta organización esta que yo presido como director de la revista de la elección médica colegial hace varios años yo le hice una entrevista al presidente de esta comunidad en la cual había unos momentos determinados donde se hablaba como usted nos ha hablado a todos los que estamos aquí y se decía pues que se va a privatizar la sanidad era el tema de Madrid en Madrid yo propuse que se hiciera una gran manifestación en contra de lo que se quería hacer en Madrid por lo tanto esta organización esta organización nacional y autonómica está a favor de que la sanidad sea pública en el 100% y en aquel momento el presidente de la comunidad se manifestó públicamente por la que fuera pública y con gestión directa además de eso como no nos sirvió solamente eso propiciamos con el consejero de sanidad y con el propio gobierno en que todas las organizaciones que quisieran participar y lamentablemente no participaron todas apostáramos porque la sanidad en esta comunidad fuera pública y hay algunos que están empecinados en que parece ser que queremos que sea privada mire usted nosotros no estamos en esa línea y creo por lo menos yo en lo que creo y en lo que escucho el equipo de gobierno de esta comunidad tampoco y los partidos políticos con los que yo hablo que son todos tampoco por lo tanto ese discurso yo le rogaría que lo quitara yo le rogaría que lo quitara porque todos los que estamos aquí todos es que además muchos de los que están aquí trabajan o trabajamos para el sistema público exclusivamente en la mayoría de los que estamos aquí por lo tanto apostamos por un sistema público 100% y sin ninguna duda sin ninguna duda y termino con lo que me ha dicho no es verdad lo que usted ha dicho la feminización que es indudable dos de cada tres mujeres son y probablemente en un futuro más pues tendrá unas connotaciones que tendrán que tener en cuenta que es lo que ha dicho el ponente y lo que decimos todos tendrán que tenerse en cuenta en la reposición que tenga que hacer el gobierno cuando tengan que hacer lo que tengan que hacer y si no lo hacen se van a equivocar y creo que ninguno de los que aquí aquí hay muchísimas mujeres y yo el primero tenemos mujeres tenemos hijas tenemos madres tenemos de todo la feminización es lo que es y bienvenida ha sido y bienvenida está y las mujeres que trabajan en esta comunidad lo hacen igual o mejor que los hombres por lo tanto creo que ese debate para nosotros en particular para este consejo terminado señorita el micrófono aquí en tercera fila hay otro micrófono hay otro micrófono en la sala si lo tengo yo por aquí si quieren hago yo mi pregunta y luego vamos con esa intervención si quieren más que nada lo van a entender somos periodistas y siempre tenemos prisa así que nada muy rápidamente quería preguntarle ustedes han hecho el diagnóstico y quería preguntarle por el tratamiento que tienen que darle a esto es decir cuáles creen que son las soluciones que puede haber para acabar con esto dice que es inviable pero vamos a intentar encontrar una viabilidad que se puede hacer para que este problema no nos llegue a ser tan tan grave y no rompa el como ha dicho usted el eje sanitario en Castilla y León mire lo he dicho anteriormente y se lo repito las soluciones que ocurren en este momento en el sistema si solamente fueran las que hay solucionar que haya dos médicos más acá o dos médicos menos allá o quitar que hagan unas guardias en un momento determinado uno u otro eso sería un tema absolutamente sencillo y fácil el problema que tiene la sanidad repito y reitero no es un problema solo de una comunidad es un problema global de la nación porque la nación está conectada conectada y tiene vasos comunicantes y los médicos se nos van a otras comunidades por muchas razones pueden estar en buenas condiciones laborales y económicas y sin embargo quieren irse porque son de Cádiz y se van o se van por circunstancias familiares o por lo que sea significa que esto la viabilidad o no del sistema y decimos que es inviable por los datos que tenemos solo se puede solucionar desde el punto de vista político exclusivamente político y por eso hemos invitado a todos las que tienen responsabilidades políticas aquí en Castilla y León y además muchos de ellos de máximo nivel y además tienen responsabilidades en muchos casos a nivel nacional también le pedimos y pedimos con nuestra colaboración y la colaboración de todas las organizaciones de todo tipo que hagamos un pacto para solucionar este tema sabemos que esto es un tema difícil lo sabemos no difícil dificilísimo porque hay que ver y lo digo y es la realidad y nadie se puede extraer que la sanidad por todo el mundo es una materia arrojadiza en ciertos momentos y eso no puede ser no puede ni debe de ser pongámonos todos de acuerdo todos de acuerdo con la para que esto salga adelante si no no es un tema de que yo le dé la solución no es que vengan siete médicos más o trescientos médicos más no porque van a venir o no van a venir y cuando vengan resulta que el País Vasco que tiene otras circunstancias les paga mil euros más y se van y nos compran unos y nos compran otros y hay un mercadeo un mercadeo que es impresentable en lo que está pasando por todo el mundo por eso digo que ningún partido político puede solucionar este problema ningún partido político porque el problema que tiene el Partido Popular aquí lo tiene el Partido Socialista en otro sitio lo tiene el PDK en otro sitio y lo tiene el otro partido en otro sitio por lo tanto algo pasa que tal por lo tanto pónganse ustedes de acuerdo todos y nosotros ¿qué podemos hacer? colaborar y participar desde todas las organizaciones de todo tipo de todo tipo porque estamos todos dispuestos todas las organizaciones sindicales de clases profesionales y no profesionales y todas las organizaciones profesionales por supuesto en las cuales aquí están representadas todas sociedades científicas sindicatos profesionales consejos de médicos colegios de médicos todo el mundo estamos para aportar por lo tanto les pedimos a las fuerzas políticas que nos pidan las aportaciones que las daremos cuando hagamos las jornadas por ejemplo por ejemplo la jornada que vamos a hacer sobre primaria y sobre hospitales si diremos ciertas cosas que tenemos que decir que son cosas muy concretas de esta comunidad pero esto es un tema global de la nación y nosotros tenemos que decir pónganse de acuerdo los partidos políticos para solucionarlo en primer lugar quiero agradecer al consejo yo siempre digo una cosa que es que en política los números no se discuten los números son números es una realidad y con esto no discutimos y los números tienen una ventaja que es que evitan la demagogia y el sectarismo es decir si nosotros queremos solucionar el problema tendremos que salir del sectarismo de la bandera y de la gestación e ir a los números a los indicadores de calidad a los indicadores de resultados a cómo funcionamos esto no ha ocurrido por una falta de planificación esto no es cierto decir que no ha habido planificación en la formación de médicos en España es sencillamente ha habido números clausus ha habido estudios de demografía ha habido gente diciendo que íbamos que estábamos formando más médicos de los que necesitamos ha habido gente diciendo que había que formar menos médicos los que estamos aquí y ha habido gente planificando mal ha habido gente planificando mal ¿por qué? porque no se ha tenido en cuenta una de las cosas más esenciales que hay que tener en cuenta es el factor humano es decir los profesionales de la medicina son seres humanos que quieren vivir bien quieren que les traten bien y por eso tú formas médicos que luego cogen y se van porque el problema no es que hayamos tenido pocos médicos es que eso nos han ido muchos a razón de 3.000 al año al extranjero y no sabemos cuántos en la medicina privada durante muchos años ¿por qué? la gente quiere que le traten bien es tan sencillo a veces como es tendremos que planificar y tendremos que tener en cuenta que existe la competencia porque si negamos la existencia de la competencia negamos la realidad y si negamos la realidad no tendremos soluciones y existen dos competencias tres competencias la internacional la interautonómica y la competencia con la privada y si no tenemos en cuenta esos tres factores no daremos buenas soluciones y esas competencias existen y hay que solucionarlas y hay que solucionarlas creyendo en un sistema nacional de salud porque la ley prevé la existencia de un sistema nacional de salud y prevé que el ministerio tenga unas funciones que son las funciones de control de calidad de control de los sistemas de información y que permite uniformizar la asistencia que damos en el territorio si centramos el debate en los resultados y no centramos el debate en otras cuestiones que son más ideológicas más sectarias y que hacen que haya siempre arena en la rueda ¿existe la posibilidad de acuerdo? claro que sí pero para que exista la posibilidad de acuerdo esto tiene que dejar de ser una bandera que nos tiramos unos a otros entre la izquierda y la derecha tiene que existir alguien que crea de verdad que dialogar que pactar no es un horror no es un pecado no es una cesión no es tú eres muy de izquierdas tú eres muy de derechas es otra cosa y para eso estamos y nosotros naturalmente que estamos de acuerdo en que hay que tener una sanidad pública universal y efectivamente no es gratuita nada es gratis nada es gratis es uno de los blogs más famosos que hay de economía en este país en el que escribía mucha gente que está ahora en mi partido y no haré más propaganda que esto pero efectivamente nada es gratis pero si queremos llegar a un acuerdo o hacemos números o hacemos indicadores o hacemos control de calidad salimos del sectarismo o no llegaremos a ningún acuerdo ¿más preguntas? ¿nadie más? bueno pues muchas gracias por la asistencia de todos los que estamos aquí hay un café ahora que el consejo de colegios de médicos quiere invitarles a todos y que vuelvan pronto a su casa gracias gracias Gracias.